Lo siento mi alma, 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 lo siento mi Sobre las aguas aquel que caminó, sobre las aguas está, está a mi lado, está, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema, yo edifiqué mi casa, sobre las aguas, edifiqué. Y mi casa no se cae porque está sobre la ropa. Paseate, paseate en azare, no nazare, no paseate. Vamos hermano, paseate en azare, no nazare, no paseate. Paseate en azare, no nazare, no paseate. Paseate, paseate en azare, no nazare. Yo edifiqué mi vida, yo edifiqué mi vida, yo edifiqué mi vida. Sobre la ropa, yo edifiqué que era Cristo. De la cristal la loca, de la cristal la loca. Sobre la cual yo edifiqué que mi vida no se cae porque está sobre la ropa. Y mi vida no se cae porque está sobre la ropa. Paseate en azare, no nazare, no paseate. Amén. Paseate en azare, no nazare, no paseate. Jorde a Dios. Paseate en azare, no nazare, no passeate. Amén. Paseate en azare, no nazare, no paseate.